Familia Spanish, en este vlog se me olvidó grabarles un intro, so perdónenme, pero aquí está el nuevo vlog del día de hoy, bienvenidos. Yo ando con mi moñito y esta camisita y aquí Matías ya anda vestidito y todo eso los enseño. Entonces sí, Familia Spanish, feliz día, no, ese no, feliz día de St. Patrick's, ojalá se la pasaron bien. Yo sé que mucha gente no lo celebra, pero es bonito hacer unas cositas en el día. Nosotros tenemos unas cositas planeadas de hacer este día de hoy. Entonces sí, Familia Spanish, vamos bien con los videos en la semana. Como, miren, me proveo, estoy probando un nuevo lápiz de ceja y no sé cómo me siento con las cejas. Pero, anyways, vamos bien con los vlogs, los videos, todas estas semanas. Muchas gracias a todos ustedes que están diciendo que sí, que quieren videos todos los días, que quieren videos toda la semana. Muchas gracias. Si quisieran que siguiera con este reto, déjenme saber abajito, porque como que me está gustando hacer videos todos los días de diferentes cosas. Meter vlogs, meter otras cosas como el video que vieron que fui al 99. Entonces sí, Familia Spanish, muchas gracias por el apoyo. Vamos a empezar con este día del día de St. Patrick's. Miren a Matías. ¿Estás vestido verde? ¿Andas de verde? No. Y miren a la isla. ¡Wow! A ver, outfit of the day, por favor. Díganos. I love St. Patrick's Day. Ajá. And it has, um, and I'm wearing a... Overalls. Overalls. Ajá. Y a ver, tu bow. St. Patrick's bow and pigtails. A ver. Ay, miren el bow de Jojo. Y el día de St. Patrick's Day. La isla tiene bien muchos moños de pelo, pero ya como está creciendo, le gusta ponerse. ¡Órale, Kaeli! Outfit of the day, Kaeli. So, I'm wearing a 14. A ver, tus aretes. A ver. Ay, es una cherry. Ok. Y el otro es un osito, un gummy bear. Ajá. And I have, um, my necklaces. Sus cadenitas. Ay, qué chulada. Ok. I have my shirt. Su camisa. I can't read the website. Ajá. Y sus jeans. And my jeans and my slime. Y su slime que le compré ayer. Bueno, familia Spanglish, vamos a seguir. Van a ver ahorita lo que vamos a hacer. Es un top secret. Pero vamos a empezar a hacer el desayuno. So, sigan viendo. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow. Will you carry me like I am whole again? Wait. Hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait. Hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. The feeling is all gone. The feeling is all gone. If I could take you back to my youth. I'll show you what I wish I'd knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung, best believe. The other ring on my wrist is gold. Pairing with the light it holds. When I return from my spinning ball. I'm remembering the words you told me. Tokio. Oh my God. Tokio, what did you say? The pita. How cute. Oh, we're going to take you a picture. I thought I would put it on him. How cool is it, Tokio? Let's see. And I. I. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Ready? Close your eyes. Thank you, Jesus, for this food. Bless it. Multiply it. Bless the hands that prepared it. Bless our tummies. Bless everybody. In your holy name, we say? Amen. Amen. Say something. Yeah. Yes. Okay. Familias Benglis, ya acabamos de desayunar. Ahora ya estamos sentados aquí. Vamos a recoger el mes de la mesa porque tenemos un mes, pero estaban bien deliciosos los pancakes. No sé si es porque llevo cuatro días que todos los días desayunaba licuado en la mañana y pues no comía comida, no desayunaba comida y como que los pancakes estaban like doble deliciosos, pero solo me comí tres. Entonces, sí, familias Benglis, estuvo muy, muy nice el desayuno para el día de St. Patrick's. Y el día de hoy les quiero mandar los saludos porque no se los he mandado. Déjenlos busco. Pérenme, pérenme. Acá están. Voy a estar mandándoles saludos a diez personitas que vieron mi video, el video anterior. Entonces, vamos a empezar. Primero es Aracelis Cortés, Elisa Barangas, Sandra Mora, Perlas Succulents, Katrin Botero, Nati Ramos, Ceci Hernández. Patricia Joyel, Arelis Pérez y Marta Marcela Guevara. Marta Marcela Guevara. Esas son las chicas que les quiero mandar saludos el día de hoy. Gracias por apoyar el video anterior. Gracias por siempre estar pendientitas del video. Y muchas gracias a todos ustedes. Acuérdense que son las primeritas que llegan o las primeritas que comentan en los videos. Son las que les voy a estar mandando saludos. Si ya les mandé saludos anterior, pues no les voy a mandar saludos y les voy a dar chance a las otras para que todas tengan su digita y que les toque saludos, Familias Spanglish. Pero sí, muchas gracias por el apoyo. Vamos a recoger y vamos a seguir con el día. Bye. Matías, ¿te gustó el breakfast? A ver, a ver tu carita. Oh my God, mira tienes green aquí, tiene verde. Eww, guarda esa lengua. Guarda esa lengua. Eww. ¿Te gustó el breakfast? Mati, Mati. A ver. Eww. A ver tu rum rum. Wow, mira tienes un rum rum. ¿Te gustó el breakfast, Kylie? Yup. ¿Cómo estuvo? Yup. ¿Delicioso? Yup. Dicí delicioso. Delicioso. ¿Puedes decir delicioso? No. A ver. Delicioso. ¿Puedes decir delicioso? ¡Crenuda, ven! ¿Puedes decir delicioso? ¡No! ¡Say delicioso! ¡Say delicioso! Oh, no, 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 no. I'm not going to stop recording you. Y, Adriana. ¡Say delicioso! Adriana. Y, Peter, just say it. ¡Delicioso! ¡Say delicioso! Matías, ¡Say delicioso! ¡Por favor! Matías, ¡Say delicioso! ¿Cómo? ¡Por favor! Matías, mira. ¡Mírame! ¡Delicioso! ¡Por favor! Matías, ¡delicioso! Ok, bye. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira, mi make-up se me quitó porque estaba acostada! Vamos a hacer la actividad del día de hoy. Vamos a estar pintando. No sé si ustedes ven otra vez con otra cosa de TikTok. Si han visto en TikTok que compran los zapatos en la Walmart y los pintan como uno los quiere pintar. Entonces, yo hice, quise hacer esa actividad con las niñas y a todas les compré zapatos. A Kaeli y a Islas se los tuve que comprar por Amazon y pues a mí, Tati y Pita pues los compramos por Walmart. Y son estos, se parecen a los Air Force Ones. Entonces los vamos a estar pintando el día de hoy. Ojalá salgan bien, familia Spanglish. Miren mi make-up. Estoy muy desculpada. Miren todo el make-up por todo lado. Bueno, los vamos a estar pintando el día de hoy. Vamos a empezar porque Matías está dormido. Entonces es como una buena oportunidad de poder pintar los zapatos. Lo que tienen que hacer primero es quitarle los cordones. Hey, familia Spanglish. Yo voy a tratar, lo voy a tratar a ver si lo puedo hacer así. Y Isla, ¿cómo le vas a hacer Isla? This one. Isla le va a hacer así. Gina, ¿tú? Oh, let me see. Vamos a ver la Gina. I'm going to try doing like this. Oh, okay. Very simple. Blue. Blue, okay. ¿Y tú, Kaeli? I'm going to do yellow. Yellow, okay. ¿Y tú, Tatiana? I'm going to do quick silver inspired shoes. Okay. So, ahorita les vamos a enseñar cómo terminan los zapatos. So, let's go. Oh, would you stay till the morning light? Oh, would you follow me? Oh, would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Oh, would you stay with me now? Till the morning light. Before you turn away. I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find. I'm standing right here. I know that I told you we're over. But I swear that I'm sober. But just listen, I miss you. And I know that I said all these things. But now when you're with her, I can see that. Family Spanglish, ya terminamos después de como dos, tres horas aquí sentadas. Y hasta las patas me duelen de estar sentadas. Ya terminé yo mis zapatos. Miren, se los voy a enseñar. Okay. Los pinté. A ver cómo se los enseño. Déjenme los pongo así. Estos son los míos. Los pinté. Uno lo pinté morado con color lila, un verdecito y un verde. Y luego el otro zapato. A ver si no me mancho aquí porque acabo de terminar. Lo pinté pink. No, hot pink con pink, amarillo y un azul. Así los hice yo los míos. Le quería poner aquí como un print de vaquita. Pero ya dije que too much. Tatiana ya terminó el de ella. Miren cómo le quedaron. Super cute. Son baby blue con blue. Dicen que son Quicksilver shoes. Y yo creí que eran por la marca Quicksilver. Pero es por los marbles. Los marbles. Los marbles. Los marbles. Yo no sé de superheroes, de superhéroes. Pues está inspirado en un superhéroe. A ratito les enseño. Ya están los de la isla y de los de Pita. Lampita. Aquí están los de Kaeli. Ella solo los pintó amarillitos. Pero miren todo el mes que tenemos en la mesa. Miren. Todo este mes. Matías pintó este. Dice que es un broom broom. Que es un carrito. Él dice que es un carrito. Entonces él lo pintó. Y ya fue a Milius English. Aquí hemos estado bien relajadas. Pintando y oyendo música. Ahora lo que vamos a hacer es esperar. Que se sequen completamente. Y luego le vamos a pasar a Mosh Posh. Para que la pintura. Pues cuando los pongamos. No se le quite la pintura. Entonces vamos a esperar que se sequen. Pero vamos a recoger este mes. Y luego vamos a ver que comemos. Porque ya toca comer. Y ahorita nos miramos. Familia Spanglish. Bye. Familia Spanglish. Ya comimos. Ya cenamos. Ahorita yo creo que ya voy a terminar el video aquí. A lo mejor estuve un poquito aburrido. El vlog del día de hoy. Pero lo que hicimos. Pues los grabé. Ojalá que tuvieron un día bonito. De San Patrick Day. Y lo pasaron bien. Yo sé que mucha gente no los celebra. Pero ojalá que tuvieron un bonito día. De San Patrick. También les quería dar muchas, muchas gracias. A todos ustedes. Que me mandaron comentarios. Del último video. Este es el video que yo estuve pensando mucho tiempo. En hacer Familia Spanglish. Y ahora que lo hice. Me siento como que. Un alivio. Que lo saqué. Que hablé de ello. Que ya no tengo que preocuparme de eso. Y muchas gracias a todas ustedes. Que me han mandado mensajes. Diciéndome que también están en la misma situación. Que también pasaron por algo así. Porque así no me siento yo sola. Que pues que solo yo estoy pasando como por eso. Y que solo yo tengo ese problema. Entonces muchas gracias a todas ustedes. Que me mandaron mensajes por aquí. O por Instagram. A muchas, muchas gracias a todas ustedes. Porque pues es un tema muy delicado platicar. Por eso lo pensé mucho tiempo en hacer. Pero gracias a Dios que sí decidí hacerlo. Porque pues ahora ya como que tengo un peso. ¿Cómo se dice? Como que se me quitó un peso de encima. Ya no estar pensando en eso. Ya no estar preocupándome de eso. Ya no estar pensando que solo yo estoy pasando por eso. Entonces. Muchas gracias por el apoyo en este video. Familia Spanglish. Pero sí vamos a terminar el video de hoy. Ya casi llegamos a cumplir el reto de la semana. De poniéndoles videos familia. Como les dije al comienzo. Si les gusta. Si todavía quieren. Déjenme saber. Y a ver si me animo. Estar haciéndole así los videos. Pero como siempre les digo. Muchas bendiciones. Que Diosito me las. Me los cuide. Me los guarde. A donde quiera que estén. A donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video. Muchas bendiciones. Y bye. Bye.